que nos ha dado. Ahora intentando dar una acogida a aquellos de habla francesa, inglesa, alemana que han venido hasta aquí y a otros de otras culturas, vamos a dar la bendición del peregrino, lo voy a hacer en inglés. Que el Señor esté con vosotros. Father God, we ask your blessing on these pilgrims who have come to venerate the tomb of your apostle Santiago. As you kept them safe on their camino away, may you keep them safe on their journey home. And inspired by their experience here, may they live out the values of the gospel as their pilgrims through the life continuous. We ask St. James to intercede for us as we ask this in the name of Jesus Christ, your son, in our ready meal. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Glorificad al Señor con vuestra vida. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Amén. 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 Gracias.